Más de 500 tortugas marinas de la especie golfina fueron liberadas en la playa de Metalío, Acajutla, por niños de cinco centros escolares del Departamento de Santa Ana y en compañía del viceministro de Educación, Francisco Castaneda. Los niños de los centros escolares fueron invitados con el propósito de acercarlos al cuido del medio ambiente, sobre todo de una especie en peligro de extinción. Las tortugas liberadas forman parte de los nidos que tienen en el Centro de Recreación Magisterial perteneciente al Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial en Metalío. Durante la actividad, los niños pudieron nombrar a una tortuga con la esperanza de que la especie marina regrese a desovar en unos 12 años. Con imágenes y reporte de Marcos Salguero, este es un informe de laprensagráfica.com.